Sin lugar a duda este 2022 estuvo cargado de mucho trabajo para Karol G, pues con su gira Street Love Tour, la colombiana estuvo llena de trabajo, por lo que para el 2023 anunció que hará pocos conciertos. En medio de lo que se podría considerar un descanso en la carrera musical de la bichota, Karol G decidió salir de rumba con sus amigos en su tierra natal, Medellín. Una acción que aunque claramente es normal, causó gran furor en el establecimiento elegido por la artista, para disfrutar con sus amigos más cercanos, entre ellos Daiki Gamboa, ya que es merecido disfrutar cada uno de sus éxitos. Al parecer la fiesta estuvo tan buena que Karol G aseguró que habían tomado hasta el agua de las matas, comentario que dejó a los internautas sorprendidos al darse cuenta que la artista actualmente atraviesa por su mejor momento.